Antonio Mercader Antonio Mercader, ¿qué haces aquí Antonio? Pues vengo a ver la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer, el padre ¿Y qué significa para ti el venir aquí? Para mí un modo de vida y un plan de acción y santificarme a través del trabajo que a través desde hace más de 25 años, casi 30, ha sido mi plan de vida ¿Y tú en qué trabajas? Yo soy ingeniero y consejero ¿Y como ingeniero y consejero, qué haces tú para santificarte? Pues yo, ante todo, ser honrado y trabajar una media de 18 horas diarias y procurar, cada vez que me equivoco, rectificar y escuchar al que trabaja y exigir que todo el mundo trabaje ¿Y hacer el trabajo bien? No soy tan ambicioso, hacerlo menos mal cada día Menos mal cada día, bien, y mañana significará algo para ti importante, ¿no? Para mí es la realización de un señor que toda su vida la dedicó a pensar en las personas normales en los sencillos, en esa gente que nadie se ocupa de ellos porque no son importantes, pero son trabajadores a todos los niveles, ¿sabes? No solamente los listos, como decía Él se preocupa de los listos, de los menos listos y ahora que ya está entendido por el mundo entero se preocupa por todas las razas La prueba es que habrás observado que hay gente de todos los países Vamos a ver Y yo no soy de Lopus, ¿eh? Bien El Beato José María, hoy, mañana, San José María Escribá de Balaguer ¿Qué significa para el mundo esa nueva canonización? Un modo de orientarse y acercarse a Dios ¿Un modelo? Un modo de vida Modo de vida Que te acerca más a tu cumplimiento como cristiano A un camino Por supuesto Padre mío Te vuelvo a buscar Entre tantas dudas estoy Me falta algo y quiero encontrarlo Hace tiempo que ya no soy Perdóname si yo me he separado De ti por él Sé que tú me vas a entender Sabes bien que no intento nada Acuérdate que estuve a tu lado Creo que al menos creí Tuve un sueño a punto de ser Estuve a punto de ver la verdad Hágase todo según tu bondad Hágase todo Y que al mundo llegue tu luz Con esa luz que te ayuda Y que se despierte la gente nueva Tan nueva como tú Que tu fuente tenga buen fin Padre nuestro que bien se está en ti Te doy cuenta y te siento Esta vez no hay dudas en mí Fuerte tu mano y segura tu voz Ya puedo ver mi lucha con claridad Y por fin me siento feliz Padre mío te he vuelto a encontrar Es el fin de la oscuridad No me hace falta ya casi nada Padre mío dame la paz No me hace falta ya casi nada